El nuevo orden, el nuevo orden, musical DJ Flow 206 Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra las paredes Perreito, perreito No mal que estoy suelta como una vez Perreito, cocinino